Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más jugando a Epic Souls, Bolaena y lo que voy a hacer hoy para empezar va a ser cambiarme el apodo Introducimos por aquí nombrecillo, confirmamos, confirmamos Vale, luego caballero, asesino, así que no es por aquí un personaje predefinido, caballeros tenemos, bueno, este Ajusto automático Y este, prefiero este de acá Por aquí, bueno, pues, 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 esta o esta, de momento vamos a dejar esto de aquí Arqueo este, este me lo ordena por pedido adquirido, no, lo que quiero es grado Eso, y ahora sí, por grado, no sé por qué me sigues poniendo ese, este es el mejor que tengo de tres estrellitas, el único también de momento Dale para atrás Luego, misiones, recibimos otras 300 gemas más Tú que quieres, ti, 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 eventos No sé por qué sigue saliendo ahí la bolita Amistades, no tenemos amigos Y quería yo irme a invocar, tenemos 3.800 gemas, con lo cual podemos hacer aquí dos de estas de por 10 A ver si, bueno, invocaciones gratuitas, estoy abriendo los vídeos, no lo voy a hacer ahora mismo Dale aquí e invocame A ver si me da alguno nuevo de tres estrellas, abrimos todo Nada, dos estrellas Reintentamos Venga Creo que dos estrellas también Eh, a ver, vale, de lujo Uno nuevo va a poner en la formación Vale, parece que es asesina Bien Confirmamos, sí De momento no me da para más Luego doy inventario Creo que tenía aquí cofrecillos pendientes Otros Vemos ahí, cupones Llenar BP Vale, para energía Otro que hace cuenta de experiencia A algún personaje este Luego consumibles Adquiero un alma única al azar 10 piezas de el personaje este Caja de arena épico al azar, normal Estos son recompensas la mayoría Por preregistrarme al juego Vale, usamos todo esto Cier 1 Más Accesorio épico Piezas Se puede obtener piezas de alma 1 o 3 Independientemente del elemento Más Adquiere una runa aleatoria de nivel 1 Básica Adquiere una ficha token aleatoria de clase Y los libros Adquiere un libro de habilidad elemental al azar Runas, equipamiento y todos Vale, dale para atrás A ver Almas Vamos a ver los personajes Quería yo ver ahora A la nueva amiga Esta de aquí Primero No me da para avanzarla No tenemos piedras suficientes Pero sí podemos subirla de nivel Máximo A nivel 7 Eso es Luego Ajustes de equipo Eh, no De equipo Eh, sí Quiero ponerte en la formación Pero aquí en saco Ha estado una estrella Tú fuera Y te vas a venir tú 3.113 de poder de combate Vale, para atrás Siguiente punto Más Misiones Almas Recibimos para más librillos Tú Para atrás Almas Quiero ahora Artículos Habilidad Artículos Runas Combinación recomendada Confirmamos Vale, lo que ha hecho ha sido fusionarlos Y ahora tenemos aquí de 2 estrellas A ver si Daño crítico No puedo desequipar la misma runa Para ir a veces Y si quiero desequiparla Retirar equipamiento Nos consume 200 monedas No pasa nada Y me equipas esta Vale Artículos Vestuario Habilidad Subido de nivel De momento Bueno, vemos ahí Que no tenemos materiales suficientes 17 Capacidad Atribución Nada Lo que me vengo es A la otra amiga Tú Quiero ponerte aquí Auto equipar Así me gusta Lo que pasa es que eso Tendría que hacérselo también Aquí a todos Sobre todo Mira, este Que no tiene El objeto Ya se ha quitado Vale Perfecto Aunque no son muy buenos Los personajes Son los que hay de momento Y con estas pidecitas Deberían de pegar Un poco más Tu armadura no tiene Sí Estos son los que tengo Que tengo en el equipamiento Así que fuera Capacidad Alimento de tal Vale Podemos avanzarla Aunque la caperucita No se encuentra en la formación Igual consigo subirla A dos estrellas Confirmamos Bueno Aquí habría que intentar Subirlos todos Hasta donde den Ahora no voy a parar A tal Quiero ver los principales Si podemos Algunos mejorarlo Se ve que no Y ahí bien Bueno Me faltó ponerle las runas Vamos a ver Se me ha olvidado Ponerle las runas Vamos a ver Esta está Esta por ejemplo Tiene una y la otra Vamos a Aquí Venimos por acá Crítico Equipamos Te toca Tú que haces Velocidad de ataque No es mucho Pero algo es Siempre ayuda Y tú Un poquito de Daño crítico Vale Perfecto Así de momento Más misiones completadas Alma Recibimos Para atrás Y con 3000 y pico Podemos ir Por ejemplo Crecimiento Templo de héroe Vamos al primero Templo aleatorio No hay entrada Solamente podemos ir a la fácil 2200 que nos recomienda Tenemos 3300 Así que yo creo que Deberíamos de poder Más que de sobra Vamos a ir entonces Y ya voy a ir guardando Quiero que me uses Esta Me la vayas guardando En memoria Esta de aquí Esta de aquí Lo que pasa es que Esta no se cae En las habilidades A ver Tengo que chequear Y un clic Que 100% de daño A un enemigo Y daño adicional De 600% Con 30% De probabilidad De algo Que burrada El daño hace eso Y esta otra Y un clic Que 180% de daño A un enemigo Y quema Durante 5 segundos Vale 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 Parece que aquí Lo que tenemos que hacer Es matar a 100 enemigos En ese tiempo Bueno Lo que pasa Es que este pega Solamente a un enemigo Y deberíamos Decentrarnos Esto que hace Creo que De mug Incide 100% De daño Ah No está mal Lo que no me gusta de esta habilidad es que no recupera vida Como esta recupera un poquito de vida Vamos a probar esta otra Igual para pegar a varios nos viene mejor Igual que el rayito que nos viene bien para Estunar y pegar a bastantes enemigos Faltamos 19 aquí por eliminar Esta la completamos fácil, ya vemos que de vida es más bien Podemos seleccionar si queremos que Solamente alguno use la habilidad automáticamente Como en este caso Las tenemos todos de daño Podríamos dejar si queremos automático o manual Eso ya a gusto de cada uno Más según ahora que estamos empezando No hay mucho problema Vale Y reintentar o para atrás No sé si lo podemos completar varias veces A ver, crecimiento, templo 0 de 1 Si vamos otra vez, por ejemplo No hay entrada Vale Vamos para atrás Crecimiento, templo Templo de clase A ver que nos piden Igual que antes, ahora sí Estamos con suma energía Y me recomiendan 2.200 Tenemos 3.000 Vale, debería de poder también Así que Ahí entramos Comenzamos la batalla Podemos también poner aquí Automático Ya nos marca a todos Y voy a ver en qué habilidades se centra Vale, está usando las que yo usaría Al menos de momento Mira, me marca esta Me marca esta otra En las que pega a todos Con lo cual El automático no es del todo inútil Sí Está marcando aquí Las habilidades que busca a todos Y aquí Por ejemplo Me ha hecho esta otra Bueno, este es el Klingi 200% de daño Y quema durante 5 segundos Vale Y aquí nos quedan 30 por eliminar Deberían de completarlo fácilmente Lo que tal También debería de tener aquí Opción de x3 Por ejemplo La que fuera todavía más rápido De saltarla Y lo que no me he quejado Es que nos ponen aquí En esta esquina Dependiendo del tipo Quien le hace más daño a quien Ahí está Completada Esta podemos hacerla dos veces A su turno Una nueva ficha clave La habilidad pasiva Vale Dale 120 fichas Para subir de nivel la habilidad Vale Me ven aquí Dicen que hagamos aquí Habilidad Subida de nivel Aumenta la cantidad Vale A partir de esta es la de Los principal Que nos aumenta Un 20% La cantidad de recuperación de vida Y cuando el HP Es inferior al 30% Vale Lo que pasa que Esta de aquí Tampoco me simpatiza mucho Vale A ver Lo tal sería esta Esta no se puede subir de nivel Bueno Ahora ya está Ahora lo dejamos así Vamos para atrás Y vamos a Continuar Queda todo así Con el crecimiento Esta que hicimos Habría que repetirla No sé si me dejarán Vale Modo fácil Modo normal Nuestro sume 40 Bueno Modo normal No nos vamos a meter Vemos el poder ataque Que nos recomiendan Vemos el que tenemos Con lo cual Sería un sitidio Sería una tontería Meternos ahí Lo bueno es que Se los cepillan Bastante rápido Y lo bueno es que De momento Tienen poquito de nivel Lo total sería Que ya se los cargaran A todos de un golpe Para acabar ya el momento Vamos 35 Veamos el tiempo Que tenemos Que tal más tiempo Más que el sabor Para cometerlo Me imagino Que la mazmorra Que nos queda Por probar Será igual a esta Bueno Parecida a las dos anteriores Habrá que matar 100 Para que nos den La recompensilla Vamos a verlo Ahora en breves Lo que no es que Si me está usando El rayito O la bolita de fuego Esta El lectorito Vamos a acabar Vamos a acabar con todo Listos 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 Vale Otra más conmigo Ven Entenme para atrás Y nos falta el crecimiento Luego tenemos allí El modo asalto Que no lo he visto Tampoco Nos encontraron Tras la información Del asalto La situación total Esto tiene pinta De ser pvp Cero puntos Ah vale Si Cero puntos Punto total Titi 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 De momento Nada Y templo Me queda Este de acá Vemos lo que nos consume Normal Sería Bueno 13.000 recomendado Aquí 2600 Ya nos pide un poquito Más que los otros Y también se puede hacer Hasta dos veces Enemigos nuevos Eso sí Pero siguen cayendo Vida Vemos ahí El vampirito Como sé Que siempre Sufre más Pero deberían de Comentarle sin problema Esta vez Vemos como Le cuesta más Ya hemos pasado Casi un momento De tiempo No sé yo Si podrán muchos No por vida Sino por tiempo Si he usado el rayo Vamos ahí Pero 2600 Si yo creo Que le va a dar Tiempo Pero bastante Bastante Achechadillo Todavía un por 3400 Pero bueno Yo creo que Que deberían de poder Más que les habrá Y bueno En principio Yo ahora Continuaría En modo campaña Y se haría Seguir mejorando Los personajes Ya hemos visto Un par de cosillas Ahora Más de juego Nos vemos Chavales 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 Gracias.